Lima toma la marca de Acosta, el balón que va para Maecham, el golpe de cabeza de Pallares la clavó... ¡Gol de Equidad! ¡Gol de Martín Pallares, golpe de cabeza, llegó solito! ¡Y la clava con un frentazo imparable en minuto 20! ¡Equidad se pone arriba, 1 a 0, Carlos Zapata! Bueno, precisamente tras ese tiro de esquina que fue importante, ¿no? El desdoblamiento, la fase rápida de velocidad del conjunto de Equidad y aquí faltó marca, ¿no? Libre, absolutamente libre, en una zona donde hay que marcar no en zona sino individualmente y va de la redundancia. Aquí apareció el defensor central que había cometido la falta anterior y la posibilidad entonces para que el conjunto de Equidad en el 1 a 0 frente al recién ingresado Andrés Pérez, Christopher Varela, en la formación titular del conjunto Atlético Bucaramanga. ¡Ganá el visitante 1 a 0 frente al conjunto Atlético Bucaramanga! ¡Gol del central Martín Pallares! ¡Con usted, Yasmin Hernández! El profesor Alexis muy contento tras el gol. Es que hay que tener en cuenta que independiente que no tengan la oportunidad de clasificar, este es un ejercicio importante para el equipo Ataca Bucaramanga. Bucaramanga, en medio de la adversidad. Ya se cobra, ahora sí Pablo Oliva puso la cabeza, intentaba Duarte, Castro que la saca, le queda Chávez allá al área. Atención ahí para pegarle a Reina Emerson que está habilitado y lo clavó, y lo clavó, y lo clavó, y lo clavó, ¡Gol! 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 ¡De la tríndica Bucaramanga y Ole Emerson Córdoba que la había luchado! Y aquí consigue el premio con este gol, y para empatarlo terminándose la primera parte, Bucaramanga tiene 1 a 1, Carlos Zapata. Bueno, lo primero que le digo es que de una vez cambiamos la figura, no solamente por el gol, sino por lo que ha hecho, es un dolor de cabeza para la zona defensiva del conjunto de equidad, el chico John Emerson Córdoba. Otra vez los dos creativos, el primero que cobra, y después, atención a esto, que es interesante, ¿no? El toque sutil de Reina, ahí está, la mata y qué calidad a espaldas de correa para filtrar la pelota, y el chico que ataca muy bien el balón, ¿no? Porque no le da la posibilidad de un salto adicional a la pelota, de inmediato frente al cierre de correa y la pierna derecha de Washington Ortega, para un gol determinante, un gol importante que puede ser para el conjunto atlético de Bucaramanga, en el futuro inmediato del partido. Un gol que ilusiona, además, en medio de la complicación que resultó apenas a los 10 minutos, la expulsión de su arquero James Aguirre, de la imposibilidad, seguramente, ante retos planteados por el conjunto de equidad, mejoró con mucho tesón, con mucha entrega en el tramo final del primer tiempo, para empatarlo, y ramó así, con este... Acosta se va juntando con Correa, Correa, que a la pisa, lo mira, el respaldo bueno de Juan Alejandro Maech, ahora con Kevin Salazar, el bogotano que juega con el boyacense, qué pelota ahí para Acosta, que la cruza, ya cruzó Acosta y Salazar la clavó... ¡Gol de equidad! Kevin Salazar apenas comenzando, el segundo tiempo y pone equidad arriba, ahora la serie está, o mejor, el marcador está, 12 equidad, 1 Bucaramanga, Carlos. Bueno, era un escenario de no correr, de tener la pelota, de aprovechar esos espacios libres que está atorcando el conjunto atlético de Bucaramanga, y mire, lo hizo ver fácil el conjunto de equidad, y particularmente el talento de Salazar, mientras Gómez, el lateral, hizo tremendo esfuerzo en búsqueda de despejar la pelota, porque llegaba a Ramos en el segundo palo, el toque sutil entonces, en el movimiento, y el 2x1 para el conjunto de la equidad. ¿Cómo cambia el fútbol? ¿No? De un momento complicado en la etapa inicial, en el cierre de ese primer tiempo, de angustia seguramente para el conjunto de equidad después de un esfuerzo monumental, sí con la superioridad numérica, a esto que resultó, insisto, relativamente... Después de este juego, atención, y Omer, Merson en el área, Emerson en el área, quiso tocarla ahí para Duarte, alcanzó a pegar de Duarte a las manos de Washington Ortega, que se queda con el balón, Carlos Zapata. Bueno, los dos jóvenes, los dos prospectos del conjunto atlético de Bucaramanga, en un partido bien especial. Qué lástima que ese talento, que esa capacidad, no se vía a la par con tener igualdad en número de hombres, producto de esa exposición ya referenciada desde el minuto 10, en el caso de James Aguirre, porque creo que hubiera sido otra historia. Aquí van a revisar si había falta o no. Aquí está, Reina que participa, Tordoba que aguanta, y vamos a ver en detalle, una jugada muy rápida. ¿Alcanza a rozar? Sí, señor. Yo creo que lo alcanza a rozar. A ver, aquí mucho más claro, Joan Castro, se le va a alargar a Joan Castro. La anterior vi que lo cruzaba, en esta me quedó una duda ahí. Pero, vamos a ver. Pues creo que la va a ver. Va a ir a revisar. En la primera vi que lo cruza. En su intención de sacar la pelota ahí, Joan Castro, veo que lo cruza. Vamos a ver qué decide el señor Inestrosa. Él ya, antes de ser llamado, ya tenía la intención de ganar tiempo rumbo a... Es bueno verla en tiempo real, ¿no? Yo creo que le arroza la pierna derecha. Y alcanza a existir un toque ahí, en la izquierda. Lo que pasa es que con la cámara lenta, es decir, ahí... Penal. Penal a favor, entonces, del conjunto de Atlético de Boquerama. Vamos a tener un remate de partido. Si es que la nota, por supuesto, minuto 65. Y hay tarjeta de más, Jasmine. Para... Para... Joan Castro. Para Castro. Sí, que fue el hombre de la falta. Para Joan... Sí, Joan Castro. La tarjeta amarilla. Vamos al cobro del Atlético Bucaramanga. ¡Se puede empatar el partido! Vea que va... Ah, bueno, va Pérez. O Pérez. Freddy Pérez para impactar. Al frente un arquero que le ha ido bien, a pesar de que... Los resultados no se le han dado del todo equidad. Pero a Washington le ha ido bien. Atención. Vamos al cobro de John Freddy Pérez. Se puede empatar el juego, señoras y señores. Hinchos del Leopardo. Va a pegarle John. Freddy Pérez. Pierna derecha. La clavó. ¡Gol! De la truendica Bucaramanga. Ruge el Leopardo. John Freddy Pérez. Bien cobrado. A la izquierda del portero. Y un solo empate. Dos por dos aquí en la Ciudad Bonita. En el Alfonso López. Carlos Zapata. Bueno, un talento al frente de la pelota. Además, con un control emocional para determinar en qué momento ataca el balón. Aguantó la decisión del arquero Washington Ortega. Me parece un tanto prematura. Y el dos por dos, entonces, que vuelve a marcar la ilusión del conjunto atlético Bucaramanga. Empata el partido. Evidentemente, el empate no alcanza para pensar. La espera Torralbo. Ve a enfrentar la marca de Gómez. Mete el centro. No se lanzaba Fernández. Aquí le quedó a Ramos. A ver si esta no la mete. Salazar. Penal. Penal sobre Kevin Salazar. Penal sobre Salazar. A minuto 77, Carlos. Bueno, de un escenario que parecía perdido, ¿no? En el conjunto de equidad. Y la gente se preguntará por qué, en el caso de Ramos, no cobró. Después de ese centro de costado en primera distancia, se demodoro demasiado. Quiso asistir en una zona donde no, no, no aparece allí a esta situación. Ramos, posición de la pelota. A Maurito Ralbo, que fue el hombre que reemplazó a Camacho por esa banda. Aquí primero hay una duda si hay mano o no. Y después, no sé si el árbitro se queda con la primera, con esta mano. Creo que se va a quedar con esta mano. Pero ahí no había sancionado, mire, Luis Antonio. Ahí el árbitro le da continuidad, ¿cierto? No sé si después hay una acción posterior que tiene que ver con una falta. Y esperó un poco el árbitro, ¿no? A ver cómo se daba la situación. A ver si podía resolver el conjunto de equidad. Pero creo que se ha quedado con la mano. No veo otro elemento adicional. Vamos al cobro, minuto 79. Le rogaba a Brian Fernández a Pablo Lima para que lo dejara cobrar. Vio la imagen. Y Pablo Lima dijo, no. Esta posibilidad es mía. Se viene la noche. En nuestro país va a cobrar Pablo Lima. Y se le viene la noche a Bucaramanga, ¿no? Si es que lo convierte en línea. Vamos al cobro. Hemos tenido de todo en el partido, Luis Antonio. De todo, de todo. Partido movido. Cuando se va a venir un cambio, Yasmin, en equidad. Así es, Toño. Quinta modificación de la equidad. Con la camiseta número 30, se prepara Alejandro Prieto. Y el jugador que sale del campo es él con la camiseta número 7, Brian Fernández. Bueno, todo listo, señoras y señores. Se va a ir Fernández de buen partido. Va a pegarle Pablo Lima. El uruguayo que pone la mira ya en el arco. Pablo Lima para lanzamiento, pierna derecha. Pablo, la clavó. Gol de Equidad. ¡Gol de Pablo Lima, pero máxima bien cobrada por el capitán. A la mano izquierda del portero. Y es el 3 a 2 para Equidad. Carlos Zapata en Winsportsmas. Bueno, por tercera vez en el partido, el conjunto visitante se va arriba en el marcador. Equidad. Aquí, la ejecución del uruguayo Pablo Lima. Advirtió bien el arquero Christopher Varela, pero particularmente no tanta potencia, pero sí ubicación muy ceñido al palo izquierdo del portero. El cobro, buen cobro en el caso del uruguayo, que estaba convencido de la ejecución. Y vamos a ver si aquí tiene la posibilidad de cerrarlo, porque en las anteriores ocasiones no ha contado con esa capacidad el conjunto de equidad. Ya difícil situación para el conjunto artístico Bucaramanga, sobre todo por el tiempo que se extingue, nueve minutos más la reposición.